Gran, 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 gran desde la costa No me dejes por favor Eres mi vida y mi lucero Eres la niña más linda del mundo entero Y creo que esto no es pasajero Pasar de los días siento que te quiero más, más Con tu amor que me das Te has vuelto mi droga, mi necesidad De verdad, lo veo con claridad Mi alma gemela, mi otra mitad, yo Cada vez que estás conmigo Nena de todo me olvido Quiero estar siempre contigo Eres todo lo que pido Mi nena hermosa No me dejes solo Que nunca podía con tu abandono No quiero que nunca te alejes Siempre estés junto a mí Eres lo mejor que a mi vida llegó No, no, no Me dejes por favor No quiero que nunca te alejes Siempre estés junto a mí Eres lo mejor que a mi vida llegó No, no, no Me dejes por favor Yo, tú sabes mami El candela Con DJ Max Y Frankie La combinación perfecta La melodía musical Rap Oye bebé Contigo me siento bien Me siento romántico I feel so good baby Yo, tú sabes ¡Ah, el candela! ¡Ah, el candela! Y ahora soy feliz Como no lo había sido Cambiaste mi vida También mi destino Nena Pues yo estoy convencido Que suerte la mía Haberte conocido A tu lado me siento fuerte Contigo todo es diferente Lo que diga la gente No importa Sigo caminando de frente Soy un beso de tus labios De tu cuerpo y tus caricias De la forma en que me miras También amo tu sonrisa Mi nena hermosa No me dejes solo Que nunca podría Con tu abandono No quiero que nunca te alejes Siempre estés junto a mí Eres lo mejor que a mi vida llegó No, no, no Me dejes por favor No quiero que nunca te alejes Siempre estés junto a mí Eres lo mejor que a mi vida llegó No, no, no Me dejes por favor No, no, no Directamente de la tierra de la inmortal Zandunga, el Candela Con DJ Max desde Acapulco y Frankie, la combinación perfecta Esto es pa' ti baby, escúchalo, siéntelo, báilalo Tribal Romantic Style, sentimiento flor de piel Tú sabes, el Candela Tribal Romantic Style, sentimiento flor de piel